O sea, hacía todo lo que sería el mantenimiento de la privada, los camellones y todo eso, no las yardas, pero los camellones y todo, cuidar todo alrededor, era una privada como para la universidad, así donde teníamos dormitorios los chamacos, y él por mes estaba colectando, se me hace que entre 8 mil y 9 mil dólares, así, y nomás ahí, y él tenía dos empleados, pero luego voy a contar esa historia para que, porque eso fue lo que a mí me motivó realmente, y yo por eso quiero llegar ahí, y por eso el yardero Perón está ahí, Ustedes creen que él se va a regresar a las casas, nunca se va a regresar, nomás que tienes que decirlo abiertamente, yo lo digo abiertamente, ya no me vale que eso, porque esos son los precios que se mueven, un parqueadero normal, estás hablando de 300, 400 dólares, así, y lógicamente va a llegar quien, ya sabemos en la competencia de que, este, va a decir, no, pues es que él me cobra barato, pero ahí es donde yo le digo, no, sí, pero yo traigo aseguranza, y yo traigo esto, yo traigo el otro, yo traigo la licencia de la ciudad, yo traigo muchas cosas, así, entonces las personas que entran a trabajar así, con las compañías sin tener ningún papel, es por eso, no es porque tengan suerte, no es porque no, es porque tienen a alguien que lo conozco, como les puse yo el ejemplo de los niveles, porque así es, y muchos se enojan, porque yo les estoy diciendo, ¿por qué? porque yo estoy destapando la caja de Pandora, estoy destapando la caja de los secretos, de que muchos se creen, de que hay que yo, y si nada conseguí, no, pues sí, pues es por eso, porque tú, alguien te está ayudando, al frente, alguien te va viendo el camino, y esa es la suerte, a nosotros no, y por eso yo tengo la información, porque a mí me ha tocado abrir las puertas, yo solo, así, y con esfuerzo, y con dedicación, y con este, más que nada, publicidad, ya he llegado. Hola mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video, esperándose, encuentren muy bien, donde que nos estén viendo, ya se la saben, ando un poco, no sé qué, yo siempre hago esa desarmada, esa desarmada, porque siento como que traigo basura, pero no, es que ya sí estoy percudido, estoy esperando aquí a mi esposa, porque ella va a traer las bolsas para la basura, allá trajimos un, este, un paquete nuevo, y vamos a traerlo, y hoy se está grabando este video en día sábado, día donde se va a ver la verdadera actitud que tiene el equipo mexicano, incluso el amigo Mario me estaba comentando, me quería hacer la burla, pero, ya saben que yo tengo palabras para todos, para defenderme como gato boca arriba, y les voy a decir una cosa, miren, está a punto de pasar, que como aquella desgracia, de cuando yo le iba a los poderesísimos rayos del Necalza, que, pues, dieron la orden que no, entonces, hoy en día, en este juego, estamos casi en la misma situación, pero ojalá, y el Tata Martino, que es de Argentina, creo, o no sé, si estoy seguro o no, ya saben, ojalá, y no meta un cuadro que no sirva para nada, así, porque eres el que tiene toda la, pues, de por sí, me dicen que no sirve para nada, ya tengo mucho que no veo fútbol, entonces, por ahí andan diciendo las malas lenguas, pero, quiero, además no voy a ver el partido, porque ahorita voy a ir a trabajar yo, pero quiero saber, que le echen gana a los muchachos, y que más que nada el Tata Martino, meta a los jugadores que deben de ser, porque, ya saben, cuando nace los patriota, y Argentina también los cáncanos esos, ya tienen mucho tiempo que no ganan un mundial, no nos hagamos, entonces, ahí puede surgir, porque ya ven que nosotros los mexicanos somos bien patriotas, con guante blanco, negro, como sea, siempre le vamos a dar el gane a México, esperemos que el Tata Martino no haga eso, y nos den la mera chapa a nosotros, entonces, nuestro propio director técnico, va a ser el ejecutor, nosotros, y eso le pasa a México, por andar trayendo gente, bueno, pues es que también en México, solamente yo sería muy, muy buen director técnico, aunque no sepa estrategias, pero yo los haría, casi quisieran ellos sus estrategias, porque yo soy muy político, entonces, este, ya me voy del deporte, porque, siempre digo pura estupidez, pero yo pienso que puede haber ahí algo más, más, más que eso, porque así se da el deporte, aunque no me lo crean, así es, yo por eso, yo por eso no veo, porque me voy a frustrar, casi, casi estoy seguro, que si veo que sacan, en cuanto sacan el cuadro vecino, así, porque así vamos a ser, entonces, yo casi, casi podía apostar, que si veo ese partido, voy a quebrar la tele, de puro coraje, entonces, apenas acabo de comprar mi tele, y no, no me conviene, entonces, mejor, vámonos, ya son cuatro minutos, hablándoles de fútbol, y yo no soy muy futbolero, todo causa del amigo Marcel, vamos al contenido del video, a responder la pregunta, más que nada, de un amigazo, como siempre, no apunté el nombre de él, no sé si será un suscriptor nuevo o no, pero, ¿dónde lo podría haber? entonces, ya después de que busqué la, al susodicho, que me había hecho la pregunta, porque si la anoté, pero no apunté su nombre, o su nombre de suscriptor, entonces, él se llama, Jairo Flores, Jairo, yo tengo un vecino que se llama Jairo, ahí lo decimos Jairo, 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 Jairo Antonio, entonces, este, vamos a ponerle Jairo nomás, él dice, aquí dice así, bro, radico en Nueva York, hago un landscaping, pero solo hago a residencial, ¿cómo puedo hacer para entrar a, o con lo comercial? o a lo comercial, se puede decir, yo puse a lo, pero él dice, ¿cómo comercial? pues el primer punto, les voy a empezar a decir yo la verdad, ya saben, nunca les voy a decir yo mentira, ni que yo, que yo soy Himan, ni que tampoco, ni que vayan a esto, porque yo hice cosas, que para querer entrar ahí, que muchos youtubers decían, y no me resultaron, más que nada, yo aquí en el área, no sé yo en el área donde ustedes están, les voy a decir alguna recomendación, que yo llegué a ver, ya lo, ya lo mencioné en un video, que dijo un amigo pro, y yo lo hice, no sé, por eso les digo que no sé si funcione o no, a lo mejor quizás tú ya viste ese video, ¿no? él dice que voy a adjudicarle eso que dijo al amigo Yardero Perrón, porque ya saben que a muchos no les gusta que hable de él, pero ahí lo vi, y pues ahí es, entonces no puedo yo decir que yo lo inventé, ni nada, ni que quiero, porque a lo mejor quizás funcione allá donde tú estás, entonces, este, quizás tú no has visto ese video, porque ese video se publicó hace como unos dos años, creo, más o menos, entonces yo ese consejo lo seguí, pero a mí en mi área no me funcionó, quizás para ti sí, no puedo yo descartar, porque ya saben que yo me muevo así sobre las áreas, un consejo que él da, es que tú vayas a las propiedades comerciales, donde tú quieres entrar, y que siempre va a haber un letrero, con la información de la compañía que administra la, la propiedad, así, entonces dice él, que tú puedes ir, y este, puedes anotar el número, hablarles, incluso si está en su dirección, pero no, es muy raro, pero siempre habla, y tú lo envías tú la información de tu compañía, para que tú te propongas más que nada, como mandarles un flyer, o ya en ese tiempo, si recibieran texto, le pueden mandar una tarjeta electrónica, que le llaman, depende del negocio, algún día voy a hablar también de eso, que eso ya se hace, muchas compañías lo hacen, esa es una, la otra, que también puedes hacerlo más sencillo, en lugar de recorrer las cosas, o las propiedades, trata de ir a buscar, el nombre de ellos, o por ejemplo, por ejemplo, aquí estoy viendo una compañía, que está, rentando, ¿cómo se llama? Kuzma, Kuzma, no sé qué, el nombre, listar su número de teléfono, ahí sí es, pero eso está para hacer un leasing, como rentar, rentar, pues el edificio, nosotros hicimos eso, eso es lo que te voy a decir, o sea que ya cuando tú consigas esos números, y algo, o sea, por ejemplo, como eso, tú ve, y agarra el número, y le mandas tu información, o les hablas por teléfono, y les dices todo lo que tú haces, tu compañito, y por ahí mismo, ellos te van a, te van a contestar, te van a decir sí o no, o por ejemplo, vayan ustedes a rentarlo, como por ejemplo, a pedir información, así, es bien curioso, si ustedes vayan a, por ejemplo, si quieren buscar apartamentos, para empezar a agarrar propiedades, ustedes vayan al apartamento, o al edificio, y pregunten al manejador, oye, me puedo dar una aplicación, o algo, entonces le dan la aplicación, y en la aplicación, vienen los datos de la compañía, que administra los edificios, así, yo les voy a decir la verdad, este, la verdad, nosotros mismos, que así los puedes contactar, cuando es eso, y cuando es, por ejemplo, si usted es un centro comercial, ustedes pregunten a alguien del local, a un local, ustedes vayan directamente, oye, es que este, quien administra aquí, porque ando buscando un local, a ver si hay algún local disponible, ellos, incluso, yo así llegué a hacerlo, y si nos dan la información, o sea, sí, pero vayan ustedes, en manera no de dejar dinero, en manera de buscar un local, así, y ustedes van a lograr contactar a la compañía, porque sí, sí se puede, lo que yo les digo, que yo voy a ser muy realista con esto, que les voy a decir a continuación, es, que nosotros intentamos todo eso, pero en realidad, en realidad, la verdad, nosotros no nos funcionó, o sea, cuando nosotros hablábamos, y teníamos el contacto de la compañía, y que administraba, y todo, este, por eso se acuerdan, que yo en un video, dije, ve que fue en el de los niveles, que dije, que si el diario, perdón abrir las manos, pues sí, ¿por qué? porque más que nada, yo sé, que a veces, cuando ustedes nos piden información, como a mí, pues yo, yo le voy a decir la verdad, yo la verdad, la verdad, eso a mí no me funcionó, o sea, de contactarles y hablarles, no, yo lo que a mí me funcionó, y se lo voy a hacer bien honesto, y sincero con ustedes, más con esta persona, que me está diciendo que quiere entrar, porque yo sé que es lo mejor, para todos, o sea, es lo mejor para ganar más dinero, y para él, se puede decir, porque yo sé que, ganan más con estas propiedades, entonces, yo les voy a ser bien honesto, yo, a mí lo que me funcionó, fue mis campañas en internet, así, porque las compañías, cuando ellas están buscando, es como ustedes, cuando están buscando comida, china, un ejemplo, yo pongo siempre ese ejemplo, porque a mí me gusta la comida china, cuando usted, este, busque algo, es porque usted ya está interesado, entonces, la compañía, cuando lo buscan a usted, casi, casi se puede decir, que el 50% de probabilidades, de que lo agarren para trabajar, ya está listo, solo, todo, todo depende de usted, y en el precio que usted vaya a dar, y la actitud de usted, y como lo vean, así, pero, nosotros, a nosotros, lo que realmente nos funcionó, fue eso, por eso, yo le tengo mucha fe a eso, y yo les digo a ustedes, que hagan sus campañas, que hagan una página de internet, invitan poquito dinero, porque ahí es donde estuvo el, nosotros, yo noté que ahí fue cuando estuvo el boom, para poder llegar a, agarrar ese tipo de propiedades, porque nosotros contactamos, el baby, mandaba correos electrónicos, y todo, no, yo lo estoy siendo bien sincero, no, y yo por eso, me di cuenta, de que eso, de letrero, y que eso, no, o sea, yo lo más que les puedo decir, es eso, que ellos llegan solos, aunque no me crean, pero tienes que tener, una campaña, o alguien que te esté dando publicidad, así, o a veces a través de un carro, de que traes tu letrero, a veces, por eso es bien importante eso, a veces de una playera, también, como en aquel tiempo, a lo mejor, puede ser que al amigo ese, que les menciono en YouTube, les haya funcionado eso, porque ya tiene muchos años, pero hoy en la actualidad, una manera más práctica de hacerlo, y más económica, es el internet, digo más económica, ¿por qué? Porque, pues si vas a gastar 300, 400, pero, ¿qué tanto se puede mover una persona con una playera? ¿O qué tanto se puede mover el carro? Cuando tú vas al internet, y el internet lo haces para, una ciudad completa, un país completo, en todo el planeta, así como están escuchando, es bien curioso, entonces, trabajen mucho en eso, porque en realidad, la verdad, y no se lo puedo jurar, pero la verdad, y siendo honestos con ustedes, a nosotros la propiedad, esa nos llegaron por internet, y a alguien que ya estaba interesado, en el servicio de nosotros, así, así fue como yo las agarré, pero la razón que yo les puedo dar, más que nada, para que ustedes vayan agarrando, porque la única compañía, que nos, ¿cómo puede decir que nos, que nos dio, cómo se puede explicar, la oportunidad de ir a darnos un recorrido, a lo mejor estaban en búsqueda de alguien, y tocó la suerte, que le tocamos la puerta, y sí, por eso les digo, que también puede ser, que sean las probabilidades, eso puede ser, pero nosotros, el bebé, mandó muchos correos, a muchas partes, a las diferentes partes, pero la compañía, donde yo aprendí eso, que les digo de las aseguranzas, y eso, que ahorita se los voy a decir, que ustedes tienen que tener, esos papeles en regla, esa compañía, era un contrato, yo me imagino grande, si yo hubiera estado bien, ahorita me hubiera levantado ahí bien, porque era una privada, y ustedes saben que una privada, pues son bastante casas, salud, mi amor, que bebé, yo soy bien educado, entonces, este, cuando, fuimos nosotros, o sea, cuando ya hablamos con ellos, nos pidieron, todos esos requisitos, que les voy a decir, tienen que tener primero, un payroll, así, cuando es algo de gobernación, o del gobierno, más que nada, siempre le van a pedir un payroll, mínimo tres personas, que trabajen con ustedes, y que ustedes, porque tienen que enseñar eso, y luego tienen que tener, su licencia de pesticide, y luego tienen que tener, la compensación al trabajador, o work compensa, algo así, no sé, porque yo no soy muy pro para inglés, y luego tienen, la liability, también, se puede decir, pero la muchacha, a mí me dijo, la señora que me, explicó todo eso, ahí en la escuelita, dijo que era más, importante la compensación al trabajador, que la liability, si no la tenía la liability, no importaba, pero la compensación al trabajador, sí, porque si un trabajador, se lesiona en esa, en esa de la escuela, ustedes son responsables, o su aseguranza de ustedes, por eso, entonces, esos papeles, tienes que tenerlos tú, sí o sí, así, y más para una compañía, bien importante, grande, yo, lo que a mí, lo único que a mí me falta, es la, la, aseguranza de la compensación al trabajador, es lo único que a mí, me hace falta, no me hace falta otra cosa, para poder yo trabajar, yo me he dado cuenta de eso, por eso estoy dando tiempo, a que el baby crezca, y soltarlo a él, entonces, aquí es donde yo tengo un plan, cuando él se vaya con una ruta, yo tengo que montar un ayudante con él, a lo mejor mi esposa me ayuda a mí, o, a lo mejor mi esposa, ya descanse, y yo agarro otro empleado, entonces ya van a ser dos trabajando, les podemos pagar, pero ya vamos a tener el payroll completo, porque puedo, me dijo la muchacha a mí, que puedo entrar yo, y dos empleados, entonces yo completo el, se puede decir los papeleos, y puedo ir a aplicar yo, al CIVI, o a otras cosas, así, más que nada, las propiedades que son de la ciudad, así, ya puedo ir a aplicar, eso es lo único que a mí me detiene, a mí no me detiene otra cosa, pero yo estoy esperando, por eso les digo, a que me dé tiempo, a darle tiempo, más que nada yo al baby, así, a que él crezca poquito más, ¿por qué? porque también les voy a decir una cosa, si vamos con una propiedad, como la que nos den un parque, vamos a necesitar comprar, máquinas grandes, ahí sí, y es donde ustedes van a empezar a ver, a lo mejor en un futuro, digo a lo mejor, porque ustedes se pueden morir mañana, más rápido que yo, y yo mañana también, no sabemos, si la vida es bien curiosa, que ustedes tengan siempre en cuenta eso, entonces, por eso lo digo, porque quizás sigue, quizás no lleguemos, pero todo depende de Chuy, pero esos papeles, sí o sí, los tienes que tener listos, si no, nunca vas a poder, así como me están escuchando, no, si vas a agarrar, por ejemplo, apartamento, lo único que necesita, más que nada, tener en regla, que es como ahorita estoy trabajando yo, que es la liability, este, la licencia de la ciudad, o la licencia del estado, para la insuficiente, tienes que tener, ya sea un seguro social, así, o, porque yo soy un, como se puede decir, un empleado, o, se el employee que le llaman, o empleado solo, algo así, o autoempleado, más que nada sería, y tienen que tener, esas dos cosas, y llenar una forma W9, para dársela a la compañía, pero cuando ustedes hacen, el contacto con ellos, ustedes les explican, eso que yo les estoy diciendo, de que ustedes, no cualifican para el payroll, o no califican para la, más que nada para la seguranza, porque la seguridad, el payroll no tiene mucho que ver, pero, ya en este tipo, como en esos edificios, así, no, lo que tiene más que ver, es la convención del trabajador, pero si ustedes les explican, que ustedes son como yo, somos un negocio familiar, si los dejan entrar, por eso es que yo he entrado, a las compañías, pero yo ya sé cómo entrar, por eso les estoy diciendo, así, pero yo necesito más tiempo, porque incluso, estaba hablando con el amigo Luis, allá de Houston, Texas, saludos para el amigo Luis, que estuvimos hablando, hoy en la mañana, y me decía, porque me preguntó por Baby, incluso le mandó saludos, y yo le decía, que él tiene 17 años, digo, tiene 17 años, o sea, por eso estaba pequeño, pero él cuando ya, entre al área laboral, bien, como ya que viene siendo, el año que viene, porque ya cumple sus 18, entonces ya vamos a hacer cambios, y es donde yo voy a empezar, a nadar, pues a crecer, por eso es que yo les digo, que ustedes van a ver eso, el proceso, cómo se va a llevar, y es cuando yo les voy a decir, como esto es lo que yo les estoy diciendo, se puede decir, que es lo más importante, que ustedes tienen que tener, preparados para entrar, así, y la otra, que haya un problema o algo, siempre por lo regular, tienen que tener mucha paciencia, porque se van a enfrentar, con personas que ya están en el negocio, y como les digo, siempre, como yo por eso me di cuenta, de que hay personas, que tienen la fortuna, de tener un hijo, un sobrino, aunque no me lo crean muchos, por eso se enojan, porque yo digo esto, pero es la verdad, porque para entrar a trabajar, en una compañía, te piden muchos requisitos, por eso yo, no en todas centro, me llaman muchas, es bien curioso, incluso unos, me han dejado la puerta abierta, dijo, ya que tengo sus papeles en regla, este, volvemos a hablar, así como me están oyendo, y yo tengo los contactos, de las personas y todo, porque yo estoy esperando ese momento, así, porque yo no quiero dar responsabilidad, a otra persona, que no sea ajena a mi familia, pues que estén en los niveles, más altos, para que me entienda, yo quiero que el baby, administre la compañía, más que nada, para que la idea, es que él no se ande matando, en el jardín, y yo terminar mis días, pero entrenando a otra persona, que se la pueda dejar a cargo, que esté bien, aconsejado por mí, así, eso es lo que yo quiero hacer, ese es el plan, que tengo yo en mi cabeza, ojalá Dios me deje vivir, les digo, pero en realidad, eso es lo que necesitas, espero haberte ayudado amigo, cualquier pregunta, si no te quedó algo claro, échame un comentario aquí, y yo te declaro lo que, te haya quedado alguna duda, pero realmente, eso es lo que necesitas, pero más que nada, enfócate más, en conseguir tus documentos, tus papeles, tus aseguranzas, todo, porque encontrar las compañías, yo considero que no es muy difícil, el problema es calificar para ellas, porque yo les digo, yo he sido rechazado, por muchas compañías, yo he ido, disculpen los vecinos, están un poco locos, todos aquí, entonces, yo he ido, incluso, he ido a trabajar, he ido a dar estimados, como por ejemplo, aquí, dije en un video, que vimos a dar un museo, así, de aquí, pues, que perdenan al gobierno, y a un museo, perrón, dimos, y estuvo bien, el señor estuvo bien de acuerdo, y todo, lo que pasó ahí, fue que al final de cuentas, cuando pasaron la, pasó el primer filtro, la persona que nos habló, al encargado de toda esa área, por eso les digo, que las compañías son bien distintas, o sea, trabajan de manera diferente, pero cuando llegó al filtro, del mero perrón, del mero arriba, se le hizo caro, el presupuesto, dijo que era mucho dinero, pero todos los filtros, ya los habíamos pasado bien, si no ahorita les estuviera mostrando videos de ahí, así, pero, no era mucho, era casi más puro soplar, así, y era unas cuantas palmitas chiquitas, streamearla, y íbamos a cobrar, creo que en ese tiempo, me acuerdo como, tres mil o cuatro mil dólares, por mes, y nada más íbamos a ir dos veces, fíjense la diferencia, casi lo de una ruta chiquita, entonces, este, por eso les aconsejo, y es buena pregunta, hasta que me hiciste, espero te haya ayudado, ya ni me acuerdo del nombre, creo que era Eric, porque hemos andado trabajando, somos muy trabajadores, y aparte de todo, ya está jugando México, creo que ya les hizo una llegada, México, a Argentina, que es lo que les digo, es la única llegada, un remate, andaba aquí, aquí, porque aquí me comunican, todos mis, mis fans, vamos a ver, porque no me acuerdo el nombre, para ya cerrar el video, del amigo, ok, aquí ya, ya lo encontré, saludos para el amigo Jairo, que Jairo Flores, que nos hizo muy buena pregunta, y vas, espero me hayas entendido, porque yo soy muy, y ya me dijo la otra persona, dijo eres muy hablador, si soy muy hablador, por eso, pero es que más que nada, yo me gusta ponerles ejemplo, para que ustedes más que nada, les aclare, a veces los revuelvo mal, pero yo pienso que si, fue claro lo que les dije, espero me hayas entendido, y si no, déjamelo saber, y te hago otro video, pero, yo creo que eso, le sirve a, a todos, a todos los que están queriendo entrar, a lo que sería, el tercer nivel, donde yo estoy tratando de entrar, y eso es con lo que yo me he topado, esa es la verdad, y eso de que los letreros, y que eso, no, no me funcionó, a mí yo busqué, a lo mejor en otras áreas, si puede ser, pero lo que yo te, te digo para cerrar este video, es eso, ve a los edificios, y con el manager, pide, incluso en las formas, te digo, ahí viene a qué forma te vas a, como por ejemplo, esta compañía, que administra estos apartamentos, se llama Masuda Corporation, sabe que, y voy a internet, y ahí está, incluso hemos ido nosotros, a dar estimados para esta compañía, y nos los ha rechazado, porque, porque tienen personas, que son bien barateros aquí, y yo no voy a cobrar barato, ¿por qué? porque yo estoy pagando, mi aseguranza de liability, yo estoy pagando, mi licencia, yo estoy pagando muchas cosas, incluso la dueña de la compañía, o la representante, no sé qué será, un día me dijo, así como están escuchando, porque el manager de aquí, me habla bien, es lo que digo, que a veces, como él me, como se dice, me dio la entrada, con la compañía, y yo fui, no, más que nada, a ver las propiedades, porque tiene bastantes, aquí en la playa, y les dimos, por cada una, y no estaban caros los precios, simplemente, ella dijo que no, que era mucho dinero, y que, pues no, tal vez, porque yo vivo aquí, ya saben, que me voy a ser millonario, porque así va a pasar, aunque no lo crean, este negocio, cuando entran a lo comercial, pues pónganse a empezar, si usted agarra cinco edificios, de dar el mantenimiento, y cada edificio, le está aventando cinco mil dólares, ustedes pónganse a pensar, o una privada, yo cuando empecé el negocio, por eso lo empecé, hay un video, a lo mejor voy a hacer una segunda parte, para contar bien la historia, pero yo por eso empecé este negocio, porque una persona, a mí me contó, cuánto cobraba, en una privada, o sea, hacía todo, lo que sería el mantenimiento, de la privada, los camellones, y todo eso, no las yardas, pero los camellones, y todo, cuidar todo alrededor, era una privada, como para la universidad, así donde teníamos dormitorios, los chamacos, y él por mes, estaba colectando, se me hace que entre ocho mil, y nueve mil dólares, así, y nomás ahí, y él tenía dos empleados, pero luego voy a contar esa historia, para que, porque eso fue lo que a mí me motivó realmente, y yo por eso quiero llegar ahí, y por eso el yardero Perona está ahí, ustedes creen que él se va a regresar a las casas, nunca se va a regresar, nomás que tienes que decirlo abiertamente, yo lo digo abiertamente, ya no me vale que eso, porque esos son los precios que se mueven, un parqueadero normal, estás hablando de 300, 400 dólares, así, lógicamente va a llegar quien, ya sabemos de la competencia, de que, este, va a decir, no, pues es que me cobra barato, pero ahí es donde yo le digo, no, sí, pero yo traigo aseguranza, y yo traigo esto, yo traigo el otro, yo traigo la licencia de la ciudad, yo traigo muchas cosas, así, entonces las personas que entran a trabajar, así, con las compañías, sin tener ningún papel, es por eso, no es porque tengan suerte, no es porque no, es porque tienen a alguien, que lo conozco, como les puse yo el ejemplo, en los niveles, porque así es, y muchos se enojan, porque yo les estoy diciendo, ¿por qué? porque yo estoy destapando la caja de Pandora, estoy destapando la caja de los secretos, de que muchos se creen, de que hay que yo, y si nada conseguí, no, pues sí, pues es por eso, porque tú, alguien te está ayudando, al frente, alguien te va abriendo el camino, y esa es la suerte, a nosotros no, y por eso yo tengo la información, porque a mí me ha tocado abrir las puertas, yo solo, así, y con esfuerzo, y con dedicación, y con este, más que nada, publicidad, ya he llegado donde estoy, así, a tocar las puertas, que por eso yo digo, que ya estoy entrando un poquito más al, se puede decir a nivel medio, de la liga de mayores, porque la liga de mayores, ya les dije, es hacer, el gobierno, esa es la liga mayor, así, entonces, espero haberte ayudado, yo voy a dejar este video, porque ya me voy yendo al tema, pero un día les voy a costar la historia, de ese indígena, que, que me, no le cierra bebé, ahorita, te llevo la troca, entonces, porque, es bien interesante, entonces, aquí voy a dejar el video, nos vemos en el próximo, no se les olvide, suscribirse al canal, activar la campanita, dejarnos un comentario, duda o pregunta, y, hasta la vista.